...justo en este lugar, un mariscador encontraba ayer el teléfono móvil de Diana Kerr... ...con un rastrillo lo sacó del fango, Olga pudo tenerlo en sus manos... ...tenía un golpe grande, estaba abierto de la mitad para arriba... ...no tenía la funda rosa con la que lo cubría la joven madrileña... ...todo hace pensar que fue arrojado a la ría desde un coche... ...que circulaba por este puente de la autovía de Barbanza... ...seguramente por el lado del copiloto... ...cayó desde una altura de 30 metros debajo de esta señal... ...le tirarían cerca de aquí, no creo que venga con la marea de otro lado... ...a 300 metros se encuentra la casa más cercana... ...cubierta por vegetación, sólo se puede acceder andando desde el muelle de Taragoña... ...mientras, en Apobrado Caramiñal, la madre y la hermana de Diana... ...siguen muy pendientes toda la información... ...desde la casa en la que Diana pasaba sus vacaciones... ...cuando desapareció el 22 de agosto. Es la primera prueba tan gilve que tenemos de lo que ha podido pasar con Diana. Yo supongo que el grupo de ahí va a obtener muchísima información... ...que hasta ahora se desconocía. Es la primera prueba material que se obtiene después de más de dos meses de investigación... ...dos repetidores de telefonía ubicaron el dispositivo en esta zona... ...desde las 3 hasta las 4 de la madrugada... ...después se perdió su señal. El servicio de criminalística de la Guardia Civil ya tiene el terminal en Madrid... ...tendrá que pasar por un proceso de secado antes de poder manipularlo... ...y si la placa en la que se almacena la información no se encuentra dañada... ...podrán volcar los datos y extraer la memoria. Así se podrán conocer todos los movimientos de este teléfono... ...ubicaciones, llamadas, mensajes, fotografías, vídeos... ...cualquier detalle podrá revelar con quién estaba Diana aquella madrugada.